Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a viernes 30 de septiembre. Titulares y comenzamos. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca recibe el informe favorable que permitirá continuar la tramitación para la aprobación definitiva del Plan Parcial del SUS-17, más conocido como Palenquivir. Aprobado el listado definitivo de los aspirantes al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación PAC-2016, que pondrá en marcha el Ayuntamiento Palaciego. El Salón de Plenos del Consistorio acogerá el próximo miércoles 5 de octubre la sesión conmemorativa del 180 aniversario de la Unión de Villafranca de la Marisma con los Palacios, un acto donde se presentará además el primer escudo de la Unión, descubierto recientemente por el archivero Julio Mayo. Y en deportes, los Palacios Club de Fútbol y la aliar a balompié, con todos disponibles para el derbi del domingo. La agrupación deportiva Mosqueva por la primera victoria casera ante el Marchena y el Maribáñez con lo justo para el domingo. Vamos ya con el desarrollo de estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy viernes. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha recibido hoy por parte de la demarcación de carreteras el informe favorable que permitirá continuar la tramitación para la aprobación definitiva del plan parcial del SUS-17, más conocido como Palenquivir, el futuro parque logístico empresarial de los Palacios y Villafranca. Este ha sido uno de los muchos temas tratados en la reunión celebrada esta mañana entre el Jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental y el Delegado Municipal de Urbanismo, Manuel Vegines. En representación del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, los Delegados de Urbanismo, Manuel Vegines, y de Servicios Municipales, José Manuel Triguero, mantenían esta mañana una reunión con el Jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, Rodrigo Vázquez Orellana, y los propios técnicos de esta institución, para abordar diferentes asuntos de interés para nuestro pueblo. Entre las noticias más relevantes surgidas de dicha reunión está que el Ayuntamiento de Palacios ha recibido el informe favorable de demarcación de carreteras que permitirá continuar con la tramitación para la aprobación definitiva del plan parcial del SUS-17, suelo urbanizable sectorizado del PEGOU de los Palacios y Villafranca. Dicho plan supondrá la construcción del futuro parque logístico empresarial Palenquivir, que se ubicará en unos terrenos de 750.000 metros cuadrados. Me han dado en mano el informe favorable de demarcación de carreteras, con lo cual continuaremos la tramitación para la aprobación definitiva del plan parcial de esta zona de Palenquivir, que recordemos que es una zona industrial, un futuro polígono industrial, de grandes naves, un parque logístico de 77 hectáreas de superficie, y por tanto este es un paso muy importante para conseguir, como decía antes, la aprobación definitiva del plan parcial. Otro de los asuntos importantes trasladados por el Ayuntamiento de los Palacios a la reunión mantenida esta mañana con demarcación de carreteras ha sido el proyecto con el que se pretende conectar el polígono al muro para desviar el tráfico que genera esta zona empresarial, bien dirección a Sevilla o bien a Cádiz, sin tener que pasar por el casco urbano del municipio. Le hemos entregado una memoria justificando la necesidad que tenemos allí en los palacios de conectar el polígono al muro en dirección hacia Sevilla, porque este polígono ahora mismo tiene entrada desde Sevilla, viniendo por la Nacional Cuarta y pasando por la avenida de Oslo, en aquella dirección, con lo cual se satura mucho el tráfico en el núcleo urbano, y viniendo desde Cádiz, pues solamente pueden entrar por la avenida de las Marismas, y por ahí con lo cual también se satura el tráfico bastante por el núcleo urbano, entonces nosotros lo que proponemos es una entrada desde Cádiz por el mismo polígono, por la parte norte, y una salida hacia Sevilla, que no existe ahora mismo, directa, por ahí por el polígono. Estamos, en fin, le hemos entregado la memoria, como decía anteriormente, y estamos a la espera de que nos respondan desde demarcación de carreteras de Madrid, porque eso ya sería competencia de la propia Dirección General de Demarcación en Madrid. En cuanto a las obras del desdoble de marcación de carreteras, ha confirmado al delegado de Urbanismo que próximamente el ritmo de los trabajos que se vienen realizando verán un incremento, de tal manera que en varias semanas se empezará a actuar sobre la misma carretera en su margen derecha, dirección Sevilla. A partir de los próximos meses se verá un incremento de ese ritmo, se terminará la instalación de la red de telefonía y de fibra óptica, que se está ahora mismo instalando, se están cometiendo las obras. En los próximos meses, una vez que esté ya esta instalación hecha, esta canadena de la telefonía, se podrá ya actuar en la margen derecha, viniendo desde los palacios Villafranca hacia Sevilla, se podrá actuar ya en lo que es la propia carretera en sí. La otra parte, la margen izquierda, depende de los informes medioambientales de la Junta de Andalucía y con el tema de la línea eléctrica. La línea eléctrica que hay, pues hay que desplazarla, están pendientes de los informes ambientales, pero ello se estima que en primavera lo más probable es que ya también se empiece a trasladar y a ir sustituyendo la línea eléctrica desde Dos Hermanas hacia los Palacios y Villafranca, con lo cual el ritmo de la obra aumentará de nuevo y ya se verá, en fin, se verá otra perspectiva de las obras de la autovía. Pero como viene insistiendo el Ayuntamiento, no se conforma con el desdoble de este tramo, sino que ha hecho constar en demarcación de carreteras la necesidad de prolongar dicho proyecto hasta Jerez, tal y como está reivindicando la plataforma No Más Muertes. Nosotros le hemos insistido y le hemos trasladado lo que ya reivindica la plataforma por el desdoble nacional Cuarta No Más Muertes. Lo que decimos es que se aceleren las obras del tramo de autovía que hay en construcción, lo cual nos han dicho que sí, que eso se va a acelerar en los próximos meses, que se continúe con el proyecto del desdoble hacia Jerez. Nos dicen que está en esa fase, que está el estudio de viabilidad y el trazado, que están a falta de proyectos, lo hemos insistido y le hemos dicho que presionamos y seguimos presionando con la construcción de la autovía porque no nos fiamos de ningún gobierno, no vaya a ser que el próximo nos vuelva a prorrogar el peaje del AP4, lo cual sería tremendamente injusto, sería una burla más a los conductores, a los vecinos de la provincia de Sevilla y a los vecinos de la provincia de Cádiz, que volverían a sufrir las consecuencias de tener que contar con el único tramo de autopista de peaje que pueda existir prácticamente aquí en Andalucía. Por último, también será satisfecha la solicitud realizada hace algunas semanas por el Ayuntamiento para que en todos los rótulos que se encuentran en las carreteras y que son indicativos de nuestro pueblo, se pueda leer el nombre completo de los palacios y Villafranca. En la autovía, en la obra nueva de la autovía, evidentemente, ahí irá en los nuevos letreros, irá el nombre completo y en los que hay viniendo desde Sevilla y también por la autopista, ellos han trasladado a Averti, a la empresa de la autopista, que modifiquen los letreros y pongan el nombre completo y los otros letreros, que son de competencia directa de demarcación de carreteras, están ellos estudiando la posibilidad de irlos cambiando próximamente. Véginés ha querido destacar que ha sido una reunión fructífera, positiva y que se ha desarrollado en un tono de colaboración y cordialidad de agradecer a Demarcación de Carreteras, que se ha mostrado dispuesta a atender cada una de las peticiones del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales ha informado de la aprobación del listado definitivo de los aspirantes al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, PAC 2016, un programa que cuenta para los palacios con una subvención total de 200.000 euros. Las primeras contrataciones se realizarán el próximo lunes, 3 de octubre. Una vez finalizado el plazo de reclamación a las listas provisionales del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, PAC 2016, y habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, ha sido aprobado por decreto de Alcaldía, con fecha de hoy, 30 de septiembre, el listado definitivo, con 166 aspirantes admitidos y ordenados, según su puntuación, una vez aplicado el baremo aprobado por el Decreto Ley 8-2014, de 10 de junio. Este listado permanecerá expuesto en el tablón de dictos municipal del Ayuntamiento y en el Centro de Servicios Sociales, desde hoy viernes hasta el día 14 de octubre. Las primeras contrataciones, un total de 50, tendrán lugar a partir del próximo lunes, 3 de octubre, y al igual que el resto de las que se realicen a través de este programa, irán dirigidas a reforzar el trabajo que se desarrolla en las diferentes delegaciones municipales. El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2016 cuenta para los Palacios y Villafranca con un presupuesto de 200.000 euros, con los que se realizarán, según ha informado la Delegación de Asuntos Sociales, en torno a 180 contrataciones en nuestra localidad. El próximo miércoles, 5 de octubre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá el acto institucional más solemne de los programados para conmemorar la efemérides del 180 aniversario de la Unión de Villafranca de la Marisma con los Palacios, un acto durante el cual se presentará el primer escudo de la Unión, descubierto recientemente por el Archivero Municipal Julio Mayo. A esta sesión conmemorativa del 180 aniversario de la Unión, que presidirá el alcalde, Juan Manuel Valle, asistirá el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, debido al papel fundamental que la institución provincial jugó en toda la tramitación administrativa y política que hizo posible la fusión de ambas villas, hasta que elevó el expediente al entonces Ministerio de la Gobernación y la propia reina Isabel II. También estarán presentes los alcaldes de los pueblos limítrofes de nuestro término municipal, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Utrera, quienes intervendrán en el acto. En aquel tiempo, cada localidad vecina dio su visto bueno a la unificación de Villafranca de la Marisma y los Palacios, con el fin de conformar un único municipio, contribuyendo con ello a hacer viable la reorganización territorial de nuestros términos municipales. En el transcurso de la sesión conmemorativa, tendrá lugar la presentación del primer escudo de la Unión, acaecida en 1836, descubierto recientemente por el archivero municipal Julio Mayo. Intervendrán también los portavoces de los distintos grupos municipales que darán lectura a unos textos históricos relacionados con la Unión. A la conclusión del acto, las autoridades se trasladarán a la fachada principal del Ayuntamiento para descubrir una reproducción del escudo originario para que permanezca expuesto en un lugar preeminente del consistorio palaciego, debido a la enorme importancia histórica que atesora. Las invitaciones para este acto pueden recogerse en la centralita del Ayuntamiento y también en la Casa de la Cultura. El acceso es libre hasta completar el aforo. Buena música y el mejor tomate, el tomate de los palacios, confluirán en un festival que se ha convertido en todo un referente a nivel regional e incluso nacional que cada año atrae a miles de asistentes. Hablamos del festival Tomate Blues que mañana sábado 1 de octubre en el Parque de las Marismas celebrará su sexta edición en la que se darán cita a algunas de las mejores bandas del momento. Mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, se hará efectiva la cita con el bombón colorado como protagonista y la degustación gratuita de la frita de tomate de los palacios. A las 3 y media sonarán los primeros acordes musicales procedentes de Chus Blues and José Bluefinger, un dúo que practica todo tipo de blues, básicamente el blues de Chicago de los 60. A las 5 de la tarde será el turno para Trevian, que nace de la unión de tres músicos pertenecientes al joven movimiento swing sevillano surgido en estos últimos años. Deciden abordar en formato acústico tanto temas propios como versiones del cancionero norteamericano y francés de principios del siglo XX, con un sabor que recuerda al genuino estilo de jazz europeo creado por el gran guitarrista Django Reinhardt y su grupo. El acento local lo pondrá la cantante Dina Riazza a las 6 y media de la tarde, que viene trabajando en su trabajo discográfico y que pronto verá la luz. La siguiente banda en subirse al escenario será Q & The Monsters. Se trata de la banda de rimband blues del guitarrista andaluz Quique Bonal, que fue miembro de Caledonia Blues Band. Al frente, la espectacular cantante sevillana Vicky Luna. Desde hace un par de años, Quique y Vicky interpretan a dúo un repertorio en el que repasan los principales estilos musicales surgidos en los Estados Unidos durante el siglo XX y que sirve como base a Q & The Monsters. Su actuación está prevista para las 7 y media de la tarde. Pero sin duda, Lawrence Jones es la gran sorpresa del festival. Su música se podrá escuchar a partir de las 9 de la noche. Tras sorprender al mundo en su primer trabajo Thunder in the Sky en 2012 con tan solo 20 años, Lawrence Jones ha confirmado en 2014 que la etiqueta de promesa no le quedaba grande. Su segundo disco, Temptation, ha recibido grandes críticas y ha graduado oficialmente al Niño Maravilla como el futuro del blues. Por último, The Milky Way Express. Será la banda que cierra el festival. Será a partir de las 10 y media de la noche. En poco más de un lustro se ha erigido como una de las bandas de rock and roll referentes en el sur de nuestro país. Su peculiar mezcla de Southern Rock y Blues y Sérgico y sus potentísimos directos son solo dos de sus muchos atractivos. Como cada año, un buen número de voluntarios de la Asociación Tomate Blues que actualmente cuenta con 129 socios colaborarán en la organización de la jornada. El festival será conducido por el locutor de radio Francisco Ángel Rivera conocido por su programa en la onda local de Andalucía Abróchense los cinturones que tiene la música blues como protagonista. El tomate blues no solo es un evento lúdico y cultural de primer orden sino que también es un motor de crecimiento económico y turístico para los palacios y Villafranca que tiene mucho que ofrecer con una ruta gastronómica y una producción agrícola de calidad. Por tanto, el buen ambiente y la convivencia entre miles de personas llegadas de diversos puntos de la geografía nacional y de todas las edades se darán cita mañana sábado 1 de octubre en el Parque de las Marismas en la sexta edición del Festival Tomate Blues de los Palacios organizada por la Asociación Cultural Tomate Blues y el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. El guitarrista Fernando Lario será la persona que encarne el próximo mes de enero de 2017 a la figura del Herardo Real de los Palacios y Villafranca. Así se acordó ayer en cabildo de oficiales tras la propuesta presentada por la Diputación de Caridad de la Hermandad del Gran Poder propuesta que fue aprobada por su Junta de Gobierno. Fernando Larios aunque natural de la Palma del Condado de Huelva lleva en nuestra localidad ya muchos años y está casado con una pala ciega. Es guitarrista profesional y un activo colaborador con numerosas causas solidarias entre ellas las que organiza la propia Hermandad del Gran Poder a lo largo de todo el año. El Herardo Real como se viene haciendo hace algunos años recorrerá las calles de los Palacios y Villafranca a principios del mes de enero de 2017 recogiendo las cartas de los más pequeños para sus majestades los Reyes Magos de Oriente así como alimentos no perecederos para las familias más necesitadas de nuestra localidad. Este año recordemos fueron casi 4.000 los kilos de alimentos que se recogieron gracias a esta iniciativa solidaria puesta en marcha por la citada Hermandad siendo más de 10.000 los kilos que en total gracias a la solidaridad de los palaciegos y palaciegas se han recogido desde el año 2014 cuando el Herardo Real comenzó a visitar nuestra localidad. El pianista Francisco Benítez Acosta estará el próximo 15 de octubre en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández donde ofrecerá un concierto presentación de su segundo trabajo discográfico titulado Andrómeda Poema Sinfónico para Piano un disco que por cierto ya está a la venta. Las entradas para asistir al concierto que ofrecerá Francisco Benítez Acosta ya están a la venta en la Casa de la Cultura al precio de 5 euros una nueva cita a la que tiene este pianista con su pueblo Los Palacios y Villafranca en esta ocasión para presentar su nuevo CD que sale bajo el título Andrómeda Poema Sinfónico para Piano Este profesor de Piano y Lenguaje Musical director de la Escuela Municipal de Música de la vecina localidad de Las Cabezas se muestra muy ilusionado con la presentación de su segundo trabajo discográfico que se encuentra ya a la venta Andrómeda es un encargo sobre temática astronómica para ilustrar musicalmente imágenes en el campo de la astrofísica Este trabajo según explica Benítez Acosta nace de las conversaciones con su amigo de la infancia Sebastián Hidalgo sobre ciencia ya que este último es doctor en astrofísica y profesor titular de técnicas computacionales básicas en la Universidad de la Laguna de Tenerife por ello Andrómeda surge como un encargo para ilustrar las conferencias que Hidalgo imparte a nivel mundial La presentación del nuevo disco tendrá lugar el sábado 15 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández Los interesados en adquirir el CD podrán hacerlo en la farmacia Vicente Parejo en la calle Manuel Machado en la web de Sonographic o contactando con el propio Francisco Benítez En breve además estará disponible en las plataformas digitales y en grandes almacenes Regresamos tras la publicidad con la actualidad deportiva interesante e importante jornada para los tres equipos del multisport que ya empezaron la competición El conjunto senior jugará en Xilena mañana sábado Los equipos juvenil y cadete visitarán al Cádiz y al Nazareno respectivamente ambos en la mañana del próximo domingo El equipo senior masculino del club deportivo multisport futbol sala jugará mañana sábado a las 5 y media de la tarde en Xilena ante el club deportivo punto suspensivo con cierto suspense para el equipo palaciego al no conocer a su rival que fue capaz de ganar en Lebija el pasado fin de semana Los palaciegos también ganaron y a uno de los favoritos por tanto el encuentro enfrentará a dos conjunto con los ánimos por todo lo alto El vencedor saldrá fortalecido de cara a los próximos compromisos Por parte palaciega solo lamentar la baja de Sergio Bernard por motivos de trabajo El resto está disponible para asaltar la pista del equipo de la Sierra Sur sevillana El conjunto juvenil del multisport jugará en Cádiz el domingo a las 12 de la mañana ante el Costa de la Luz Los palaciegos ganaron bien al Zafra la semana pasada e intentará dar la sorpresa ante un rival directo por la permanencia Por cierto esta temporada está más difícil mantener la categoría pues la Federación Española ha comunicado que serán seis los equipos que desciendan También el domingo a las 11 de la mañana jugará el equipo cadete del multisport será en dos semanas ante el Nazareno Fútbol Sala Los jóvenes palaciegos comenzaron con derrota en casa a la Liga y buscará resarcirse en este encuentro Aún no han comenzado las competiciones en las categorías sustantil y senior femenino El domingo por la mañana a las 12 y cuarto en el municipal San Sebastián los palacios Club de Fútbol y la Liera Balompié protagonizarán un derbi con máxima igualdad e interés de los aficionados La agrupación deportiva Mosqueo buscará ante el Marchena su primera victoria como local Problemas en la convocatoria del Atlético Mare Báñez para el partido ante el Utrera B El derbi palaciego entre los palacios Club de Fútbol y la Liera Balompié centra el máximo interés no solo en nuestra localidad sino en toda la provincia en cuanto a las competiciones de fútbol provincial se refiere Ambos equipos llegan con todos sus jugadores disponibles nadie quiere perderse el encuentro que se disputará en el municipal San Sebastián con los palacios Club de Fútbol como local Los palacios cuenta con 4 puntos y la Liera con 6 por tanto las espadas están en todo lo alto no hay favorito en este encuentro aunque la Liera cuenta con una plantilla de jugadores contrastado y tiene 2 puntos más los palacios también cuenta con jugadores de gran calidad como ya han demostrado en los últimos años hace dos temporadas se enfrentaron con el mismo resultado en la ida y en la vuelta empate a 2 el encuentro dará comienzo a las 12 y cuarto de la mañana también el domingo a las 6 y media de la tarde la agrupación deportiva Mosqueo buscará la primera victoria de la temporada en el Marismas donde recibirá al Marchena Balompié los palaciegos ya ganaron el pasado domingo como visitantes y ahora con Morato en punta y el nuevo fichaje frisco han ganado en profundidad sin embargo tiene bajas importantes como las de David Marchena y David Terrino ambos por motivos laborales hablando de motivos laborales problemas en el Atlético Maribáñe que por ese mismo motivo no va a poder contar con media plantilla para el domingo a las 12 ante el Utrera B el objetivo según el entrenador del club palaciego el Atlético Maribáñe es reunir a 11 jugadores tras la actualidad del deporte pasamos a la información del tiempo para el fin de semana mañana sábado tendremos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios significativos los vientos soplarán flojos de componente oeste la jornada del domingo se presenta con cielos despejados con temperaturas mínimas que subirán hasta alcanzar los 17 grados y máximas de 31 grados vientos de componente oeste el lunes el lunes tendremos también cielos despejados con temperaturas mínimas que irán descendiendo y máximas en ascensos con la información meteorológica ponemos el punto de final a esta edición informativa regresamos el lunes buen fin de semana buenas noches gracias 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 gracias